Lo ideal es eso, que se sume todo el pueblo al taller que funciona martes y jueves de 14.30 a 16.30. Así que el que quiera sumarse a las danzas nativas, bienvenido sea. Bueno, en este caso, ¿es tu primer año o no? No, es mi segundo año. ¿De enseñar? Sí. Porque terminamos los dos en la EMA, en el Centro Cultural, en el 2019. Así que estamos recibidos y capaces. Para dar el curso. Bueno, y la verdad que un año como para arrancar con todo, porque bueno, ya aflojamos un poquito con la pandemia, ya está un poquito más suelta la cosa. Sí, por suerte, sí. Gracias a Dios podemos sumar a gente que estuvo encerrada mucho tiempo, lo cual eso les beneficia para su sociabilidad y su cabeza, que es lo más importante en este momento. Bueno, hace falta nombres. Hace falta, caballeros, que vengan a acompañarme, por favor. Son demasiadas mujeres para mí solo. No, por eso, bueno, es un problema normal en todos lados, en toda la costa, ¿no? Pero bueno, los que quieran acercarse. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Aprender danzas folclóricas, aprender a bailar, a divertirse, a que cuando haya una peña uno pueda ir y divertirse con sus amigos, con su pareja. Y sobre todo acá, pasarla bien. Acá la idea es pasarla bien. No es que haya grandes exigencias, un ballet, no, no. Es un grupo, representamos el grupo Agitando Pañuelos, que es el grupo del Centro de Jubilados, un grupo que creó Maricherone hace 15 años, más o menos. Y bueno, nosotros somos los continuadores de eso ahora. Y bueno, aquí los invitamos a todos, en especial a todos, que vengan a hacernos compañía, porque faltan caballeros para poder hacer mejores presentaciones. Bueno, y como decías, lo importante es venir a aprender, ¿no? Acá nadie viene sabiendo. ¿Puedes? Sí, sí, no, obvio, no, no. Yo tengo alumnas nuevas que nunca bailaron y otras que sí, que me acompañan a mí desde cuando yo también aprendía. Así que eso es lo bueno, que también ayudan con el taller, porque cuando son recién llegadas, obviamente tienen vergüenza. Entonces las otras alumnas que tienen más años bailando, las ayudan. Nos ayudamos entre todos y la verdad que el taller es ameno y tiene muy buena onda, por suerte. Bueno, días de horario, me lo dijeron, ¿tiene algún costo? El único costo es hacerse socios del centro de jubilados Talasur o un bono a contribución. Más que eso, no. Así que... Muchísimas gracias. Gracias a vos, Leo. Y bueno... Y tengan en cuenta que no es difícil. No. Yo que soy de Quebracho y Hormigón, aprendí, así que no es difícil. Acérquense, vengan a divertirse. ¿Quiere pasarla bien? Vengan que acá estamos dos horas, dos veces por semana y nos divertimos todos. La pasamos muy bien.